muy buenas tardes amigos hoy día es 23 de junio estamos aquí en arvin california trabajando el día de hoy estamos tipeando desbonchando y quitando hoja el trabajo se paga 13 dólares la hora y pues les voy a mostrar cómo es que es el trabajo que nos mostró nuestro supervisor y mayordoma para trabajar el día de hoy entramos el día de hoy a las 6 de la mañana y como hoy está un poco caliente quizás vamos a salir a las 12 de la tarde y pues les voy a mostrar primeramente cuáles son las herramientas de trabajo y las herramientas de trabajo es una tijera y les voy a mostrar así es la tijera esta tijera se utiliza para piscar y pues también estamos utilizando estas amarraderas para amarrar el bonchi que está en las áreas de las ramas delgaditas entonces nosotros las amarramos a la rama que está un poquito más gruesa y para eso son estas amarraderas que estamos utilizando también puedes utilizar si tú gustas estos lentes que son para protección de tus ojos porque como hay mucho polvo en la hoja y la hoja lo que tiene es este azufre mucho químico bueno también estamos utilizando esta gorra esta gorra es para protección solar nuestro suéter como ya ustedes saben y yo utilizo por mi propia cuenta este mandil este mandil es para poner todas mis herramientas pues aquí comúnmente traigo un afilador que es para sacar filo de mi tijeras traigo esta funda esta funda me sirve para poner las tijeras y pues este no nos podemos olvidar siempre pues de un pantalón de mezclilla este pantalón de mezclilla se tiene que utilizar porque es un color más fresco para trabajar y es un poco más grueso porque a veces hay áreas de trabajo donde hay mucho aguate que el aguate te pegan los pies y te puede picar entonces también les voy a mostrar que tengo estas botas de trabajo bueno yo me las compré porque antes yo traía unos tenis y mi pie se falseaba mucho no había soporte para mi pie entonces por eso opté por comprarme estas botas de trabajo y pues las botas se miran así y como pueden ver pues aquí hay mucho lodo hay mucho agua entonces hay mucha tierra entonces si es necesario es necesario traer algo que te llegue un poquito más arriba del tobillo para protegerte de una lastimadura de pie o para protegerte de alguna culebra o algún animal o simplemente porque es un poco más fácil es más fácil traer una bota de trabajo que un tenis bueno por mi experiencia que yo he llevado trabajando en la uva este antes cuando yo no sabía yo traía mucho tenis y cuando yo llegaba a mi casa llegaba muy cansada de mis pies entonces creo que los tenis no tienen soporte para nuestros pies pero cada persona es opcional lo puede traer o no lo puede traer es como se sienta a gusto cada persona es diferente y yo creo que para mi protección de mí misma tengo que traerlo bueno entonces vamos a comenzar a mostrarles qué es lo que vamos a hacer el día de hoy bueno toda la uva se mira pues diferente cada bonche es diferente ustedes van a mirar lo que les voy a mostrar ahorita pues el bonche de uva se mira pues así este se mira diferente bueno lo que estamos haciendo nosotros es como por ejemplo esta hoja verdad está tapando la área donde está la uva entonces lo que vamos a hacer es cortarla miren ahí ya se mira la uva si tú miras otra hoja lo que vas a hacer es cortarla también todo lo que esté tapando este la uva uno tiene que bajarlo como por ejemplo aquí está este racimo pues si se mira pero lo que pasa es que cuando pasa la esprayadora le da la hoja miran miran aquí como le da ok no le tiene que darle tiene que dar al bonche la esprayadora es la medicina o la o el químico que le ponen para que la fruta no le caiga plaga miren ahí ya se mira más libre todos esos bonches entonces ya cuando pasen la próxima semana o en dos semanas a piscar se va a mirar la fruta y esto se llama de soja esta parte se llama de soja miren bueno alguna hoja uno tiene que encontrarle la manera para quitarle la hoja verdad entonces de un lado es cuando es más fácil por ejemplo esta si la pueden mirar ahí la tienen que ser para arriba y ya se quita bueno entonces cuando ya el bonche está listo lo que es tibiar ahora tibia es hora de soja verdad quitar las hojas de soja significa quitando hojas entonces aquí les voy a mostrar miren ahí está una uva pero no se mira muy bien entonces le vamos a quitar esta hoja mira cuando la quitemos se va a mirar descubierto así se mira verdad entonces vamos a quitarle la otra hoja ahí está otra hoja ahí está acá hay más tenemos que quitar entonces eso se llama de soja no vamos a quitar absolutamente toda la hoja pero sí vamos a tratar de quitar lo más hoja que se pueda verdad ahí está acá hay otra y pues ustedes van a mirar esta hoja que está aquí no tiene que ir ahí entonces la vamos a quitar ahí está bueno ustedes van a mirar que ya la hoja yo la quité de ese lado y ustedes van a mirar de qué lado cómo se mira la hoja estorbando la uva entonces de este lado ya están los racimos de uva sin hojas porque donde no tienen que tener hojas es en el racimo de uva porque entonces va a tapar cuando pase la esprayadora va a tapar y no va a darle el químico para la uva para que no le vaya a caer plaga exactamente la uva se mira con plaga cuando no le da la esprayadora le cae plaga y les voy a mostrar cómo es que se mira una uva con plaga y los voy a llevar a este espacio esta uva tiene plaga miren esta porque porque cuando pasó la esprayadora no le dio no le dio el spray para matar el animal y esto fue lo que pasó con la uva se manchó por completo no crece se comió el racimo de uva pues se comió el fruto entonces miren así se mira si le hubieran quitado esas hojas le hubiera dado el spray pero no se la quitaron miren y esto fue lo que pasó una plaga no necesita mucho tiempo para afectar el fruto una plaga puede caer el día de hoy y al rato ya la uva se murió entonces miren ahí otra vez ahí está la uva con plaga son varios miren aquí por ejemplo están estas dos hojas y el fruto estaba arriba entonces miren lo que pasó la uva tuvo plaga entonces lo que tenían que haber hecho es haberle quitado esa hoja y esta también y la uva le hubiera caído el spray pero desafortunadamente pues no no la quitaron y eso fue lo que pasó en esta uva aquí pues hay hojas de este lado miren todo esto cayó plaga miren miren cómo dejó esta parte de la uva la dejó bien marchita toda esta planta le dio plaga de este lado esta también miren si miren esa diferencia y esta diferencia de uva bueno esta le dio plaga entonces ese es el ejemplo que les quiero mostrar por qué es que quitamos las hojas en los racimos de uva es para que le dé el químico y no se vaya a arruinar la uva bueno rápidamente les voy a enseñar qué es tipeo el tipeo como nos enseñaron el tipeo es de esta manera para todo aquel que quiera aprender qué es tipeo que el tipeo viene siendo que el racimo de uva tiene que medir lo de una tijera nada más no puede pasarse me entienden claramente no vas a ir midiendo de uva en uva pero te vas a dar una idea qué tan grande quiere quieren la uva miren todo eso todo eso se tiene que cortar de la tijera para abajo se tiene que cortar la uva entonces vamos a cortarla vamos a cortarla aquí verdad todo eso tiene que ir para abajo y así tiene eso es tipeo eso significa tipeo ok vamos a buscar otro ponche este ponche tiene que medir una tijera le vamos a cortar un poquito todos los bonches se tienen que cortar un poquito ok si lo miras grandote la uva ok no más poquito ahí está entonces eso significa tipeo ese es el tipeo miren esto está bien largo le vamos a quitar la hoja porque estorba verdad aunque este está bien largo esta hoja también está bien largo entonces lo vamos a medir y yo les voy a mostrar ahí está entonces le vamos a cortar de la tijera para abajo que es solamente como cuatro uvas ok ahí está y así es como queda entonces esos tipeo amigos eso es tipeo de uva entonces como ya miraron que este pero vamos a estarle cortando la parte donde le tengo con poco que cortar eso es tipeo o como 4 o 6 uvas miren ahí va otra ahí está miren eso es tipeo cortarle las puntas del racimo de uva que son como 4 o 6 nada más 4 o 6 4 o 6 ok la otra parte que les voy a mostrar aquí como por ejemplo este racimo vamos a cortar la punta eso es tipeo ahora qué significa el desbonche el desbonche viene siendo una uva que se mira muy apretada que se mira muy apretada verdad miren esta uva se mira muy apretada le voy a cortar la hoja porque no la alcanzamos a mirar ok entonces el desbonche es como por ejemplo vas a agarrar el bonche ay vas a agarrar el bonche y por dentro lo vas a abrir no más que ahorita no tengo como agarrar el bonche pero por dentro se tiene que abrir y le tienes que cortar a adentro no sé si se puede mirar por la parte de adentro le tienes que cortar a ver por aquí so ustedes van a mirar como va a caer el racimito ok ese ahí eso es el desbonche por qué para qué es el desbonche el desbonche es para que por ejemplo esta uva va a crecer un poquito más amigos va a crecer un poquito más esta uva entonces le estamos haciendo espacio para que la uva crezca y no esté tan apretada como por ejemplo ahorita ya se mira un poco menos apretada ahora yo lo que le voy a hacer es le voy a cortar aquí y eso va a tener más espacio la uva ahí está so la uva ya no está tan apretada como por ejemplo este pues se mira un poco aguado pero le tenemos que cortar aunque sea uno o dos uno o dos uno o dos le tenemos que cortar de uno de un lado el otro del otro lado pero ya les voy a mostrar respecto en el día cuánto es lo que le tenemos que cortar con una base para que me sostenga mi celular pero ahorita este es esto significa el desbonche quitar pedacitos para que el bonche tenga más espacio entonces ya les mostré que es de soje que es tipeo y que es desbonche el desoje es quitar la hoja donde está la uva ahí está así el tipeo es vuelvo a repetir es quitarle las puntas como unas cuatro o seis uvas en la parte de abajo de los racimos que están más grandes miren como este está bien apretado miren no es nada que ver con este miren este está aguado y este está bien apretado pero tiene mucha uva le vamos a meter la tijera ahí está porque vamos a hacerlo de la medida de la uva que tiene que tener ahí va lo otro ese es el tipeo ok el desoje es esto quitarle las hojas para que le caiga el spray a la planta ahí está ahí ya le va a caer el tipeo el desoje y el desbonche entonces esto es todo por ahorita y pues nos vemos hasta el siguiente video para mostrarles más sobre el desbonche el tipeo y sobre el trabajo en el campo en arvin california y pues yo como pueden mirar ahí está mi bote con agua también es muy importante que traigas tu bote con agua para trabajar así se mira y como les digo aquella persona que quiere sembrar algún arbolito miren aquí como cae el agua miren gota por gota ok no es echarle toda la agua de un centón miren dónde está el gotero ahí está el gotero miren y dónde está la planta ok ahí está y pues esto le voy a volver a explicar estos se llaman viñas de uva las viñas estos se llaman guías estos se llaman guías la viña este es el racimo de uva y ella es mi mayordoma ella está la mayordoma ella es mi mayordoma y pues si agarraste el lonche no estoy mostrando como se hace el trabajo aquí para gente que quiera venir que te iba a decir entonces no agarraste y dale pues trajense el lonche nomás quiero asegurar es tu nombre Isabel Isabel y usted Marisol Marisol y qué es lo que estamos haciendo pues aquí tipeando ¿de dónde es usted? Lluvio Lamón soy de... ¿de México? ajá ¿pero de qué parte? de ahí de... Veracruz ¿quiere mandar un saludo a Veracruz? no 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 está bien aquí no es que va a estar al nivel mundial eh ¿verdad? está caliente hoy sí, muy caliente sí, ahorita estamos ya ahorita son las 11 a 95 ¿95 ya? sí va a estar bien caliente Sí, porque va a subir a la 1, va a subir a 98. Sí, va a subir. Aquí nos dejan nuestros nombres, pero ahorita no le han puesto su nombre, ¿verdad? ¿De qué lado? Cada viña, grapan aquí nuestro nombre, la fecha, para saber qué persona lo tipió y lo desbonchó. Entonces ahorita estamos desbonchando, tipiando y quitando hojas. Por ejemplo, este bonche, ¿verdad? Entonces se mira que está tapado. Cuando vengan a piscar, supuestamente que tiene que pasar la que pasa el spray y tiene que quitarle estas hojas, supuestamente. Entonces para eso es lo que estamos trabajando el día de hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. ¿Cuánto estamos? 23. Hoy es martes 23 y estamos haciendo este clase de trabajo. La señora es de Veracruz y estamos ganando 13 dólares por hora. Como pueden mirar, son varias cuadrillas. Pues ahorita para mí es mi lonche, pero para ellas no. Ellas salieron a las 10 y media y ella está trabajando ahorita y me dio permiso de grabarle cómo está trabajando ella. Entonces la uva ya casi está lista. Yo creo que unas dos semanas más, una semana y media, vamos a estar piscando la uva. Y pues así se mira esta uva del día de hoy, así se mira en el film, la uva. Y pues estamos aquí grabándoles para que ustedes miren qué clase de trabajo estamos haciendo hoy antes de la pizca. Estamos como a dos semanas de piscar la fruta. Dos semanas de estar para... Nos faltan dos semanas para piscar la fruta, la uva. Entonces este mes es junio. Para la gente que quiera venir para el próximo año a trabajar aquí a Berkeyfield. Estamos entre la área de Arvin, California. Y personas que quieran venir a trabajar aquí. Pues estamos en la área de Arvin. Y estamos haciendo el tipeo, el desbonche y quitando hojas y separando los bonches. Que se miren bonitos para el tiempo de la pizca. También quiero decirle pues que es en junio cuando... ¿Junio? Es junio, ¿verdad? Este mes. Hoy es junio 23 y estamos haciendo el desbonche, el tipeo. En esta fecha siempre se está trabajando esta clase de trabajo. Para el próximo año, si alguien quiere venir a desbonchar, a tipear, Yo les voy a dejar ahí un breve video para que ustedes miren cómo hacemos el trabajo aquí en Arvin, California. Y pues como pueden ver, no es tan difícil. Pero si tenemos la prioridad de hacer el trabajo, nos encargan los supervisores y mayordomos. Quiero que hagamos un poquito rápido el trabajo porque pues así es como se trabaja aquí en el campo. Y es depende. A veces dicen que vayamos un poco más despacio, a veces dicen que vayamos un poco más recio. Es según el mayordomo y el supervisor que nos encarga el trabajo. Y pues así es como se trabaja en Arvin, California.